Las funciones son muchas, lo primero jugamos como psicólogos, tenemos al cliente que recibirlo, tenemos que analizarlo, tenemos que saber sus necesidades y luego ya pasamos a ser como camarero, bartender, de todo, hacemos todas las funciones porque hacemos que el cliente viva una experiencia. Lo primero que hay que estudiar es a ti mismo, que tengas la pasión y luego hay que formarse obviamente con una coctelería clásica, siempre digo, si sabes eso tienes el corazón, tienes el núcleo de la profesión y luego con esas bases ya puedes empezar a mezclar y obviamente especializarte en algo. Paciencia y pasión, sería todo. Sí, está creciendo mucho, internet nos ha ayudado, el profesionalizarnos también nos ha ayudado cada vez más, o sea, siempre tenemos que estarnos renovando, actualizándote. Yo con mis amigos que son del sector siempre sales y terminas hablando de trabajo, pero siempre coges una información nueva, entonces lo llevas más a fondo, entonces siempre es estar sobre lo mismo, necesitas hacer de esta profesión tu vida, en todo el mundo, siempre y cuando tengas esa parte de idiomas, conocimientos clásicos, que un clásico funciona aquí, en América y en la China. Primero que estudie mucho, que se coma libros de todo lo que pueda, que siempre me llevo una frase de un profesor mío, que me dijo, hay que ver el mundo con ojos de bartender, puedes ver cualquier cosa, si tú te vas a un centro comercial, a un supermercado y ves un vasito, yo ya estoy pensando, esto me puede servir para algo, a lo mejor puedes meterte una maceta, que una persona de su casa lo ve eso para una maceta, yo digo, hostia, me puede servir de un vaso, me puede servir para esto, o sea, ver el mundo con ojos de bartender, eso y los idiomas creo que es muy como básico para esto. Gracias.